El Ministerio de Gobernación, consciente de que la seguridad de la ciudadanía y de la población en específico es el trabajo de todos, agradecemos mucho esta integración específicamente para este tema, para las fiestas de fin de año, en garantizar que estos productos no estén al alcance de la población y específicamente al alcance de los niños, a quienes en algún momento, ya en años anteriores, hemos tenido accidentes lamentables, en los cuales muchos han perdido algunas partes de las extremidades de su cuerpo. Para nosotros, a través de la División de Armas y Municiones de la Policía Nacional Civil, el operativo inicia a partir del día domingo 15 de noviembre, específicamente propias de prevención, esto con el objeto de informar a la población cuáles son aquellos artículos que pueden ser utilizados y cuáles son los que están prohibidos legalmente. Esto es en todo el mes de noviembre, específicamente ya en el mes de diciembre, a partir del 1, empezamos con operativos de forma interinstitucional, con todas las unidades que están representadas el día de hoy, específicamente para hacer visitas a todos aquellos comercios o aquellos lugares en que existan denuncias de que están expendiendo artículos que estén prohibidos. Una de las sanciones específicas, tanto económicas como algunas que puedan generar algún tipo de persecución penal, estando como responsable la admisión de armas y explosivos de la Policía Nacional Civil, poner a disposición de los tribunales correspondientes, aquellas personas que estén violentando de alguna manera la legislación en este tipo de artículos. Las operaciones que se harán, como lo dije anteriormente, van encaminadas específicamente a visitar comercios, visitar lugares donde se estén produciendo, lugares donde se estén vendiendo este tipo de artículos para poder garantizar que los que sean utilizados sean únicamente los que han sido autorizados para las fiestas navideñas.